Música Bueno, miren, nosotros normalmente lo que solicitamos es que tengan extintores, extintores ahí distribuidos en ciertas áreas, dependiendo del tamaño del tianguis, así como que tengan servicios médicos, que tengan paramédicos o una ambulancia disponible. No creo que lo estén cumpliendo, había un tianguis que se estaba formando, o se estaba haciendo, no sé si sigan el informe, que inclusive nosotros los apoyamos dos, tres veces ahí. Lo estaban llevando a cabo ahí, tenían extintores y tenían paramédicos ahí. Definitivamente sí, sería cuestión de checar, acabamos de tener un evento muy grave, por en días pasados en uno de los tianguis, yo creo que hay que echarnos unas vueltas más seguidas a los tianguis. Creo que un accidente de una bebé, algo así. Música 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 Música